orar orar y cuando ya no puedas orar más qué tal amiguitos me presento soy santa isabel de show now a que le suena raro mi apellido es que soy de alemania desde muy pequeña ingresé al convento y me volví monja benedictina mi familia en ese tiempo era muy piadosa y ayudaba mucho a los demás siempre iba a la iglesia y rezaba mucho a mí me gustaba cumplir mucho con las reglas de san benito sabes cuáles son las que estaba nombrando cuando llegaste orar orar y orar mucho y cuando ya no puedas orar más y nunca dejar de hacerlo hablar con dios es lo mejor después de un tiempo me enferme medio como ansiedad y depresión de eso que sientes como que nadie está contigo pero qué crees me dormía y en sueños estaba dios y me dictaba cosas entonces cuando yo despertaba tempranito las escribía en tablillas de cera después de un tiempo me fui a su presencia y fue genial estar aquí con él es lo más maravilloso que existe porque siempre lo tienes a un ladito y él te ama mucho bueno aunque tú estés en la tierra también te ama mucho a ver te voy a hacer dos preguntas y te acuerdas de pequeña ingresé al a dónde al convento y me volví monja muy bien ahora te quiero pedir que como yo sigas mucho las reglas de san benito te acuerdas orar orar y más orar y cuando ya no puedas sigue orando y recuerda que eres el santo héroe de tu hogar adverdechis